¿Está muy fuerte? No lo es suficiente Mejor te dejo la botella Gracias Yo no puedo creer que Raúl esté tan necesitado Cuando pasamos por una crisis financiera La gente de nuestro nivel no hacemos pollada Fugamos de los acreedores, engañamos a los bancos, usamos testaferros Pero polladas jamás Y menos frente a nuestra casa Bueno, eso se lo debemos a tu padre por regalarles el terreno Tu padre no estaba en sus cabales cuando hizo su testamento Nunca lo estuvo ¿Llamaste frenazgo? Deben estar por llegar Ay, qué onda Es una vaina, papá, mira ¿Cómo es posible? Toda la vida lo mismo, la gente se queja La chela regaza acá, ¿qué pasa? Siempre la misma queja con esta familia ¿Qué reventamos esto, desgraciado? Vamos, una vez entonces Ya pues, está bien, una vez El serenazgo acaba de llegar Yes Acaban de sobornar a la autoridad ¿Cómo? Con una infalible combinación de astucia y sabor Teresa le dio pollo a los serenos Ay, esa gente se la sabe toda Ay, Dios mío En nombre de la decencia y las buenas costumbres Alguien tiene que ponerle punto final a esta pollada ¿Qué no esperas a que salga yo a enfrentarme con esa turba? Ah, no, no Por supuesto que no Simplemente estaba haciendo una pausa dramática Ya vuelvo Una pollada en las lobas Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir estos acercamientos con costumbres que no son las nuestras? ¿A quién tiene que...? ¿Yolanda? ¡Hola! Yolanda, qué mujer más linda Yolanda, qué mujer más bella Si tú me das un besito Te bajo las estrellas En un momento más Te haré entrega del dinero Oye, muchacho orgulloso ¿Por qué no has estado con nosotros departiendo en este evento tan increíble? Bueno, vamos a bailar ¡Bailen! ¿Y tú? Ya admite de una vez por todas Que todo esto no ha sido solamente por caridad Y porque eres una mujer muy cristiana y buena Uy, pero ¿a quién veo ahí? ¡Voy por mi alcancía! ¡Yolanda! ¿Recién llegas? Sí, sí, sí Y no me perdí esto por nada del mundo Me encantan este tipo de actividades Que sirven para ayudar a los más necesitados ¡Ah! ¡Don Bruno! Vamos, siéntase libre de colaborar Con lo que le nazca del bobo ¡Dónde está bien! Sí Si tú me lo pides ¡Ah, sí, sí! Vamos, a ver Vamos con cien, ajá ¿Nada más? ¿Solo eso? Nada, un momentito, un momentito ¡Eso! ¡Muy bien! Listo, gracias ¿Solo eso? ¡Vamos! A ver, un poco más A ver, un esfuerzo Un pequeño esfuerzo Cien dólares Cien dólares ¡Ah! A ver, a ver Sí Bueno, ya Ahorrémonos aquí el tiempo Muchas gracias Después va a pedir su follada ¿Ya? ¡Ay! ¡Qué buena persona eres! Si soy muy generoso En todo sentido ¿Bailas? Por supuesto que quieres bailar ¡Qué envidia! ¿Y? Ah, en cinco minutos Acaba todo Hay que hablarles con autoridad Esa gente sabe cuál es su lugar Sí Sí